Este 17 de diciembre contaremos con muchas sorpresas debido a que las chicas mostrarán sus habilidades aprendidas durante esta gran experiencia como lo es obtener su título de modelo profesional La invitación es en la gran carpa de tu centro San Vilcaracas donde contaremos con la mejor música, la visita de grandes diseñadores, entre otras muchas más sorpresas Mi nombre es Catherine Portela y los espero en el Christmas Celebration, gracias Gracias